Hola amigos, ¿cómo están? Pues en esta ocasión voy a mostrarles una actualización de un video anterior con el cual podíamos reducir el brillo de la pantalla en Ubuntu. La cuestión era que la versión anterior solo funcionaba hasta 14.04 y bueno ahora pues nuevamente salió una actualización para este programa que la verdad, bueno a mi me ha funcionado muy bien, yo ahorita lo tengo en Ubuntu 16.04 y la verdad, instalarlo es muy fácil y rápido y solo hay que agregar un par de comandos pero para que no haya mucho problema, en primera para no hacer el video muy rápido y en segunda para que a ustedes se les facilite, pues simplemente voy a dejar los comandos aquí en la descripción del video y ustedes solo, solamente lo copian y lo pegan, ¿no? Bueno, vámonos rápidamente, entonces lo primero que vamos a hacer para instalar este Brightness Control es instalar una pequeña biblioteca de comandos, una pequeña biblioteca que trabaja con Python que se llama PySide y entonces nosotros vamos a, para esto, como les dije, miren, vamos a copiar y pegar simplemente para no tardarnos, vamos a instalar sudo apt-get install Python PySide, ¿no? Copiamos, obviamente abrimos nuestra terminal, ahí lo pegamos, yo ya no le voy a dar Enter porque pues obviamente yo ya lo tengo instalado, pero bueno, este es el comando listo, se va a desarrollar ahí una serie, ya saben, ¿no? desea usted instalar estos paquetes y les da, le dan Enter o en griega y se instalará listo, el segundo paquete que hay que instalar, el segundo, este... bueno, como pequeño programa, este es, en cierta forma sería como opcional por si el anterior no alcanza a funcionar del todo, que es este, un pequeño gestión de paquetes que se llama PIP o PIP, yo lo instalé independientemente de todo y yo os recomiendo que hagan la instalación de ambos para que no les vaya a fallar, entonces copiamos este que lo voy a dejar también allá abajo en la descripción y nos vamos otra vez a la terminal y ahí está, no, le damos Enter y va a tardar, hay una cuestión de dos, tres minutos en instalarse, que es, bueno, este gestor de paquetes que trabaja con Python que se llama PIP, una vez que ya está instalado, el siguiente paso que vamos a hacer es que vamos a descargar un archivo, un archivo zip y también en la descripción les voy a dejar el enlace, el enlace va a estar directamente a la página del desarrollador de Brightness Control, es más, una vez que ustedes hagan clic sobre el enlace automáticamente va a empezar a bajar el archivo y el archivo que se va a bajar es este, Brightness Develop, lo que tenemos que hacer a continuación es extraerlo, le ponemos extraer aquí y se va a extraer aquí con el nombre de Brightness Develop, lo que vamos a hacer para que funcione es quitarle la parte del Develop, o sea, lo voy a volver a hacer aquí, aquí está, Brightness Develop, lo que vamos a hacer es renombrar y le vamos a quitar esta parte, yo ya no se lo quito porque ya lo tengo y entonces ahí va a empezar a decirme que el archivo está duplicado, pero bueno, solo tenemos que borrarle esta parte y que la carpeta quede nombrada como Brightness, la vamos a exprimir de una vez para de nuevo hacernos volver, ok, una vez que tenemos descomprimida esta carpeta, le damos con el botón derecho y le ponemos abrir en terminal, se nos va a abrir nuestra terminal y ya con la terminal y ya con la terminal abierta vamos a copiar este pequeño comando que está aquí si lo quieren escribir lo escriben y van a saber cómo o van a ver cómo inmediatamente al darle enter se va a abrir ya el Brightness Controller y entonces ya podemos subir, bajar el brillo de nuestra pantalla la recomendación y la verdad es que es muy importante que lo hagan es que una vez que se abra acá den botón derecho y le pongan mantener en el lanzador si no hacen esto, entonces cada ocasión que quieran utilizar el Brightness Control van a tener que escribir este comando así es que yo les recomiendo que para no estar perdiendo tiempo escribiendo el comando simplemente le dan aquí a mantener en el lanzador y pues prácticamente eso es todo lo que hay que hacer, la verdad es que está muy fácil pero si les quedó alguna duda de cómo hacer la instalación, pues déjenlo aquí en los comentarios y con gusto trataremos de solucionarlo así es que disfruten de su control de pantalla y hagan que sus joquitos descansen de tanto brinde gracias y buenas noches gracias 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 gracias